El arte es una de las facetas más conocidas de París, Francia. En los últimos años, la capital francesa ha visto cómo se desarrollaba un intenso movimiento grafitero en sus calles, por lo que ahora un barrio trata de convertirse en una de las más lindas galerías al aire libre. La oveja negra de París, el Distrito 13, una jungla de concreto repleta de monobloques. Su alcalde lucha en contra de la imagen negativa del barrio, apostando por el arte callejero. Ahora el 13 es uno de los barrios del mundo a los que hay que ir para ver arte urbano. Pintar las paredes con spray, aquí es bienvenido. Este barrio es una especie de museo al aire libre de arte callejero, con artistas como Zak y Sia que se inspiran en el Museo del Louvre, con la libertad guiando al pueblo, pintado por Delacroix en 1830. Justamente ahora, luego de los atentados, queremos crear algo que represente la lucha por la libertad del pueblo francés. Para ello, el alcalde puso a su disposición una escalera de concreto. Ellos preparan todo de forma muy minuciosa. Cada escalón, formas y colores son simulados por computadora. Ahora, lo inmortalizarán en cinco días sobre la escalera. La gente suele creer que estamos haciendo esto de forma ilegal. A veces hasta viene la policía, pero les mostramos el permiso del alcalde y listo. Este tipo de arte tiene buena acogida en el barrio. La nueva obra gusta. Es genial, es arte, es muy bueno lo que hicieron. Hay gente a la que no le parece bien el graffiti, pero no, esto sí que es arte. La libertad guiando al pueblo lleva casi 200 años dentro del prestigioso Museo del Louvre y ahora también se podrá disfrutar fuera al pasear por el Distrito 13.